Hola chicos, estoy muy contenta de que sigáis acompañándome en un nuevo vídeo de Guess Active. Hoy vamos a hacer un nuevo Dance Workout en el que vamos a trabajar todo el cuerpo entero. Va a ser un poquito más complicado, así que vamos a bailar. Vamos a trabajar todo, todo, todo el cuerpo a la vez, así que vamos a sudar, ya os aviso. Pero va a ser muy fácil, lo voy a explicar muy despacio para que lo entendamos bien. Primer paso, van a ser cuatro, así que vamos a por el primero. Esto va a hacer brazo con pierna, brazo con pierna, sube hacia arriba, salto, cierro brazos. Repito el mismo paso, brazo con pierna, brazo con pierna, sube arriba, cierro brazos. Es un saltito, vamos a apoyar el peso hacia abajo y vamos a subirlo, vamos a apoyarlo, vamos a subirlo. Y de aquí vamos a ir hacia el lado, vamos a colocar nuestros brazos en la cadera, los vamos a subir y los vamos a pasar a la otra cadera. Cadera, arriba, abajo. Y mis pies van a ir a la vez que mis brazos. Uno y dos. Y eso es. Vamos de nuevo, principio. Salto hacia arriba, salto hacia arriba, voy al lado y voy al lado. Y vamos a llevar la cadera, vamos a cerrar, vamos a llevar la cadera y vamos a cerrar. Uno más siete. Y hacemos uno y dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y repetimos uno y dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, tiene que ser muy bailadito. No lo hagáis recto, sino disfrutarlo, bailarlo. Ey, ey, eso es. Bien, primer paso conseguido. Este es muy fácil. Segundo, nuestros brazos van a ir de arriba hacia atrás. Vamos a subirlos. Vamos a hacer una vuelta y vamos a ir hacia el otro lado. Subimos, hacia atrás, subimos y hacia atrás. El de atrás siempre se va a estirar y el otro va a quedar doblado. Es decir, estamos aquí y hemos terminado el primer paso y vamos a ir hacia atrás. Doblo y atrás. Doblo, atrás. Doblo, atrás. Los brazos siempre fuertes, con energía. Las piernas van a ir a la vez que mis brazos. Yo voy a colocar los brazos atrás y la pierna hacia adelante. Llevo el peso hacia el frente. Voy a recuperarlo al centro. Llevo el peso hacia el frente. Recupero al centro. Peso al frente. Centro. Frente. Centro. Perfecto. Rápido sería algo así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos vamos a ayudar también con nuestras caderas para que el movimiento se vea mucho, mucho, mucho más bailado. Uno y dos. Bailo. Tres, cuatro. Me lo paso bien y sonrío. Ocho. Perfecto. Vamos a unir los dos primeros. Esto hace. Uno y dos. Fuerte. Tres y cuatro. Vamos. Cinco. Subo. Seis. Siete. Repetimos. Mano, mano, puño. Mano, mano, puño. Cinco. Seis. Siete. Alante. Uno. Y dos. Redonda. Tres. Y cuatro. Perfecto. Hasta aquí tenemos la mitad. Vamos a por el siguiente. Esto es muy fácil. Vamos a colocar nuestros brazos a la altura del pecho y vamos a hacer movimientos redondos con nuestra cadera. Ahí. Chas. Y cada vez más rápido al ritmo de la música. Vamos a ir a este ritmo. Y uno, dos, tres, y cuatro, cinco, seis. Este es el ritmo. Vamos a ir del frente hacia el lado. Y uno, dos, tres, y cuatro. Y subimos, nos acariciamos. Pasamos el peso hacia atrás y de nuevo subimos y nos acariciamos. Y esto es rápido. Uno, y dos, tres, y cuatro. Sí. Doy la onda entera. Subo por detrás. Onda. Subo por detrás y cambio de lado. Uno, dos, me voy al otro. Y lo mismo. Uno, y dos, tres, y cuatro. Con la música sería un poquito más rápido. Venimos de estirar. Chac. Y chac. Y de aquí nos vamos. Uno, dos, hacia el lado. Cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Nos queda solo uno. El último es el más fácil. Vamos a colocar nuestros brazos adelante para tener el peso compensado. Lo voy a hacer de lado para que lo veáis bien. Y de aquí vamos a hacer un temble que temblamos todas nuestras piernas y sobre todo nuestro glúteo. Súper, súper, súper rápido el ritmo de la música. Dando piececitos pequeños. Uno, dos, tres, y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. No se vale marcarlo flojito. Hay que hacerlo rápido y fuerte para que duelan las piernas y sudemos bien. Entonces ya tenemos los cuatro pasitos. Este último lo podéis hacer al frente, lo podéis hacer al lado, lo podéis hacer hacia el lado que queráis. Vamos a juntarlos todos. Recordamos, primer paso. Uno, dos, tres, y cuatro. Cinco, seis, siete. Una más. Uno, dos, tres, y cuatro. Cinco, seis, siete. Arriba, voy adelante. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Onda y hace. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De nuevo hacia el otro lado. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y tiemblo. Ta, 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 ta. Repito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo vamos a repetir una vez más, pero un poquito más rápido. Casi, casi, casi al mismo tiempo que la música. Cansa, ¿eh? Si no estáis cansados, hay que apretar. Cinco, seis, siete, vamos. Uno y dos, tres y cuatro, cinco, seis. Báilalo de nuevo. Uno y dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete. Atrás. Uno, dos, tres. Repetimos. Y uno, dos, tres. Y voy. Meneíto. Uno, dos, tres. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba. De nuevo cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba, abajo. Tiemblo. Y uno, dos, tres. Paro. Uno, dos, tres. Paro. Uno, dos, tres. Paro. Uno, dos, tres. Paro. Ok. Esto sería el conjunto de los cuatro pasos. Lo podéis hacer una vez. Dos veces, tres veces las que aguantéis. Contra más veces mejor, más vais a sudar. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí el Dance Workout de hoy. Espero que os haya gustado, que haya sido un challenge para vosotros igual que para mí. Y me lo he pasado súper bien. Deciros, muy importante, que le deis me gusta y os suscribáis al canal de YouTube de Guess para seguir viendo vídeos de Guess Actif. Y dar las gracias a todos y sobre todo a la familia de Guess. Un besito muy grande.